Ay, ay Dios mío, 55 kilómetros para traer esto aquí. Y vecino, voy a tener que pagar, dame, porque esta fuerza mía, no es de baile. Y para yo poder volver con esa fuerza mía, mire, dame, tengo que comer mucho. Ay, tengo una sed, que tiene algo de mi casa, no da para esa, para que se me quite. Ay, dame, yo voy a qué río tengo que coger, porque es grande ese río, porque así nunca se me va. Ah, dame yo coger pa uno que nunca era, pa, pa, pa. Pero yo sí soy bruta, claro que yo ando caminando, si con un brinco yo resuelvo. Ahora sí, a bebé y a abuelo te río. ¡Gracias! Me dijeron que ella está para acá, para el río, pero mi pregunta es, ¿qué ella hace en un río? Porque yo siempre la encuentro a ella comiendo, a veces mañana no sé qué ando. Ay, ay mi madre, sé que hay río, la fecha que no había nadie. Ay mamá, yo me voy. Ay, Dios mío, yo me voy a dar un brinco, pa' que nadie me vea, la suerte es que aquí no había nadie. ¿Tuviste eso? Sí, tú, ese es la niña más fuerte. Ay, sí, mira, y es uno brinco que da. Sí, tú, ay santo, mira, yo no brinco ni... Eso parece que nada para el río, ¿verdad? Sí. ¿Podemos seguir? Vamos. ¡Wey! Es fresco, mi hijo, esos saltos que tú das tan grandes. Ay, que vengo a mi río. ¿Y qué tú hacías? Para allá estaba buscando y no encontré. Ah, que lo menos yo ya me había ido. ¿Y qué tú hacías allá? Mira, te voy a contar, pero eso no se lo diga nadie. Yo, tranquila, que eso es... Yo estaba bebiendo agua en el río y lo dejé sequecito. Ah, te voy a chivatear. Te voy a chivatear. Si tú quieres que no te chivatee, tienes que hacer una prueba que yo te tengo. Es que lo que pasó fue que había un tinaco. Y ese tinaco me iba a dar para yo beber agua y fui perdido y lo vacío. Tú acabas con el mundo, tú te coges esto y te bebes todo. Ahora dime, ¿cuál es la prueba? Tú tienes que levantar la torre Eiffel. ¿La torre qué? Eiffel. Pero eso es en Francia y también en República Dominicana. De un brinco tú llegamos allá. ¿Tú entonces? Yo contigo. ¿Con quién? Tú eres la niña más fuerte del mundo. De un brinco tú tienes que llegar allá. Y yo que nunca he viajado. Voy para Francia en esta vuelta. Vamos, brinca. Pero eso Darián es la niña más fuerte del mundo. ¿Y qué ella hace por ahí? Puede llevar a alguien allá arriba. Muerte. Ay, Dios mío. ¿Y el abrigo mío? Ay, el abrigo tuyo de la presión que veníamos se quedó. ¿Se quedó? ¿Esto es Francia ya? Esto me hizo una explosión. Qué bonito eso, eh. Ay, pero tú nunca habías visto eso. ¿Y mira aquello de allá? Pues yo lo he visto muchísimo. Mira, 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 mira. Esto está buenísimo, pero tú quieres ver la torre Eiffel. Ajá. Mira la vista. Eh, santo. Pues esa vaina es grande, eh. Tú la cargas, ¿estás segura? Si no, nos devolvemos. Yo la cargo con mi súper fuerza. Dale. Vengo ahora. Oh. Pues la torre Eiffel es grande. Opa, opa. Ahora sí. A lo que vinimos. Ven, 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 ven. Corre, corre, corre. Mira los franceses ya he rebalado. Vamos, vámonos. Espérate. Dale, dale, se lo va a decir en el francés para que entiendan. Opa, opa. Ven, ven, ven. Haa. 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 No, 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 no.